¿A quién quieres saber ahora? ¿Tienes algo así en la cabeza? Bueno, ahora no. ¿No? Sí, ya te lo dije cuando vine por primera vez. Tanto en casa, no había nadie que me llamara la atención. Han habido tales sorpresas. Seguimos, abrimos a medida que íbamos y seguíamos, pero ahora no. Ayer en el estreno, pero te traté con Tatiana, como una cosa bonita. Dos características diferentes. Él es muy tranquilo, eres muy móvil. Sí, sí. Era como si algo pudiera ser el uno del otro, pero aquí hay un beduino muy desafortunado. También era una chica divertida. Divertidas conversaciones volverían con él. Un discurso o algo así. Exactamente. Incluso le digo estas palabras a la chica, mi propio amigo cercano tiene sarna. Nadie piensa que estoy tomando partido. Otro caso de rojo. A mí me pareció bonito. Voy a dejar que esto se vaya. ¿A qué te refieres? Soy Dilara. Hola. Bienvenido, Ben. Conozco a mi amigo, por cierto. Sí, solía ser mi mejor amigo. He tenido un error. Conseguí una venganza bastante buena de él. No fue suficiente. Está en el programa en el que estoy ahora. Pero si está aquí, ya verá. El tatuaje también es este tatuaje, amigos. Déjame enseñárselo a la cámara. Mira, está aquí, mi amor. Se ve bien, se ve bien. Oh, mi amor, me diste el cuerno. A mí también me jodiste. Porque eres el cuerno. No me ibas a traicionar, no me ibas a fastidiar. Recibir mis mensajes privados no me amenazarías con ellos. Eres más carente de carácter. ¿Qué has hecho? ¿Qué es qué? Habla a mi mano. Este es mi basurero. Te vas a chocar el pie. ¿Esto es un basurero? Sí, es mi basura. Yo digo que quiero mi granja. Si estás aquí, hay algo que ver. Vamos, querida, vamos, querida. Viniste en vano. Anota esto. Tienes poco tiempo. Deja que lo evalúe bien. ¿Tu corazón palpitando de miedo cuando me ves? Sí, estoy tan emocionada. Te extrañé tanto. Me alegra que hayas venido. Me alegra que hayas venido. Volveré a llevarme a todos los que te gusten aquí. Mira, ¿entiendes, mi amor? ¿Tú eres el consejero? Soy enfermera. Eres tú, eres tú. Tú eres el consejero. Tú eres el consejero. No voy a tenerte aquí. No voy a tenerte aquí. No me abres, no me abres. Si lo sostiene, me levantaré. Déjelo ir. ¿Te has hecho estallar mostrando tu tatuaje ahora mismo? No la toco. No estoy aquí para avergonzarte. Te deshonraste a ti mismo. Mira, yo no le pego a esa chica. A mí tampoco me va a pegar. Libera uno. Conozco tu infancia. Sí, también conozco tu infancia. Yo no te traicioné. Tú me traicionaste. ¿Por qué te vas de vacaciones con mi novia? Porque estás tomando mis mensajes y... ¿Cuántos años atrás por qué hiciste las paces conmigo por él? Ya te lo dije. No confíes en mí. Algún día seré de ti. No, no lo hará. Si me retienes, voy a llegar aún más alto. Te lo dije. No confíes en mí, Tugba. Porque el día llegará. No me dividas. Dios, no lo quieras y te vuelvo a mentir. Lección uno. Los diálogos no ocurren así aquí. ¿Es usted el coordinador aquí? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? No puedes hablarme dándome órdenes así. Yo no doy órdenes, enseño. Baje de mi colina. No estoy dibujado. Si quieres detenerte aquí, yo me detendré aquí. Ahí estás. Vamos, cariño. De nada. De nada, nena. ¿Qué pasa? ¿Salió bien? No pude comer uno. Lo siento por él. Habitación roja clásica. Citas. Primer conocido. Esto es lo que te gusta y lo que no te gusta. Fue por ese camino. Déjame sentarme ahí. Lo dije como energía ayer. Alguien más viene, de todos modos. ¿Entiendes? Mira, pasó hoy. Él hizo un manifiesto. O sea, porque yo lo dije. Se lo señalaron a él. ¿Tienes ese pensamiento? No lo sé, pero sonaba raro. Realmente me sorprendió. Se lo dije y me sorprendió. Así es como pasó. Te lo dije. Antes de que vengas, me alegraría tener el mío. ¿Diste eso? También te dije la dirección de la aplicación, si se pone apretada. ¿Qué dices? Estamos esperando. Vamos a jugar un juego tan verbal. Siéntate. Amigo, sudamos mucho como flexiones o algo así. Con los sorteos de papel. No hay necesidad de un tipo. Esta casa es cálida. No, no, estaba respondiendo con la carta que elegiste constantemente. ¿Dices eso? Podría ser algo como lo dijo Berke. Ya somos 10. Estábamos diciendo una palabra. Luego otra palabra con la última letra. ¿Había tal juego? Sí, Berke. Me responderás con la letra C, hermano. Bien, bien, bien. ¿Cuál es tu nombre? Seiyu. ¿Tu apellido? Cielo. ¿De dónde eres? Jehan. ¿De dónde? Cecilia. ¿Qué estás haciendo? Celebrando. Pero celebro. Bien, chico, puedes sacudirlo. Pero algo como esto necesitas responder de inmediato. ¿Cuánto ganas al mes? Mucho. Me alejé. Había un hombre al que llamé hermano y ya me emparejó con él. Estaba tratando de hacerlo entre nosotros. No conoces ya su entorno. Bien, ese no es el punto. No sabes qué va a hacer Cebo. ¿Te callarías? Cuando vi estas cosas me alejé de ti. No, no te alejaste cuando viste estos, cuando fuiste a Caducó y te mudarás. No, sucede en ese momento porque eso es todo. ¿Tú por qué cambiaste tu entorno? No, no cambié mi entorno. Estábamos hablando contigo por teléfono y no me iba a ir a propósito porque sé que me va a pasar a mí. Tampoco quiero que se rompa entre nosotros. Yo solo decía, amigo, ¿ha pasado un tiempo? El chico hizo trampa, se separaron. Pasaron meses, conocimos al chico en un lugar que corre. El chico se abrió hacia mí. No experimenté nada con el niño. Sí, también fui a Mula porque mi psicología está rota. Quiero darte los detalles de esto o no. No lo estoy regalando ahora para no prolongarlo. Si alguien pregunta, te lo diré en privado. La CH de Satanás. La CH de Satan. Por eso dije, porque es duro, hijo mío. Vamos a apretarlo. Si yo fuera tú, me gustaría L, por ejemplo, por Laila. Es un juego, así que no tienes que usarlo demasiado. Tengo curiosidad por su nombre, por ejemplo. ¿De dónde eres? Shamshun. San Liurfa. ¿Cómo te expresas cuando estás enojado? ¿Cómo el diablo? Eliminado. Oye, hombre, es duro. Era hermosa como el diablo. Vamos, vamos. Hola, amigos. Bienvenidos a mi canal de YouTube. ¿Cuál es la carta? Tu nombre es A. Cada letra. Ese es el tipo de tipo. Entonces, que sea A. Tu nombre. Ali. ¿Qué estás haciendo? Voy a decir algo. Juego duro, ¿no? No, no es difícil. Un tipo muy fácil. Él te lo dirá todo. Si la pregunta es crítica, puede quedarse... Amigo, ¿puedes hacer preguntas basadas en él? Bien, entonces vamos a por B. No, que sea A. Vamos desde A, bro. ¿De dónde sacaste todas esas cosas, tío? No, no quiero hacerlo. Mert van, bro. Tú hiciste que esto me pasara a mí. Aprenderás a hablarme adecuadamente en esta casa. Voy a estrechar esta casa para ti. Tugba, no olvidarás mi nombre por el resto de tu vida. Lo verás al lado de cada chico que te guste. No olvides eso. Yo soy Yelis Clutch. Usted lo conoce bien. Tú eres el consejero y vas a querer a quien llame antes de entrar. Eso es todo. Eres la última chica en llamarme suegra. ¿Eres enfermera? Laila, entonces cállate. Tú eres el jefe, ¿verdad? No. Cállate. No quiero ponerme tan fea como tú. Vamos, Zafinash, vamos. No, calla. Es un retrasado. Te voy a destrozar. Vamos a callarlo. Salir de ahí. Fuera de ahí. No use esas palabras. Él usa el suyo. Te equivocas y ambos no usan palabras así. ¿Hay agua aquí? Ahora no puedo evitarlo, ¿entiendes? No te preocupes si no puede hacerme nada. Tuvá, no entramos en temas tan abiertos que todos estemos viendo a las familias. Porque él mismo lo entró. Bien, no vas a entrar. Tugba, Tugba, te vas a sentar. ¿Bien te sentarás? Ahora preséntate aquí. Cuéntate a ti mismo. No hables de esto ahora mismo. Ya has subido bastante. No creo que alguna vez haya sido adecuado que inicies sesión de esa manera, por cierto. Desde que viniste aquí, ¿es tu intención venir a Xeliz como un nervio? Que sea B. Entonces comienza con tu nombre. Baran. ¿De dónde eres? Vale, qué sé. ¿Qué estás haciendo? Soy pescador. ¿Estás casado? No es obvio. ¿Hay alguien que te guste? Vacío. ¿Tu color favorito? Borgoña. ¿Rap? A veces. Sin embargo, no ha sucedido muchas veces. Ibas a decir algunos, pero no estás haciendo algunos. ¿Cuál es tu nombre? Juan. ¿Cuál es tu apellido? Vela. Vela, ¿te gustan las velas? Nosotros colocamos. ¿Qué edad tienes? 75. Es muy difícil tener 75 años. De una característica. Caminamos a meseta a meseta. ¿Cuál es tu profesión? Vela. Todo lo que quiero es que no me conozcas porque no me conoces. Si ahora tuviéramos guardia, no estaríamos hablando con tanta calma. A veces puedes decir lo que quieras, el comentario que quieras. También puedes comentar sin reconocerlo, pero por favor no hagas afirmaciones. Porque mis padres están mirando... Todas nuestras familias están observando, por cierto. A veces no nos reímos y jugamos cerca todos los días. Pero nos comemos unos a otros. Discutimos entre nosotros y no consigo guardia sin saberlo. Pero ambos respetuosamente no quieren escuchar esta conversación aquí. Creo que deberías presentarte primero, no el evento. Yelis tiene que venir. Mi nombre es Tugba, mi apellido es Tunes, tengo 22 años. Soy originario de Chile y vivo en el comercio electrónico. Al mismo tiempo estoy en camino de construir una marca. Tengo 22 años, mi Géminis es Ascendente y Leo. ¿La levantaste al baile? ¿Fue a la casa de los hombres? ¿La levantaste al baile? Has hablado con Murat, solo tengo curiosidad por eso. Acaba de hacer preguntas o algo así. ¿Qué pregunta hizo? Aquí algunas preguntas que la gente me hizo para conocerme. ¿Qué pregunta hizo? ¿Qué le preguntó? No recuerdo mucho ahora mismo. Estaba tan emocionada de estar ahí. ¿Ha habido alguien que te guste? Entonces dijimos que los que están en una relación, los que están en camino de conocerse, levanten la mano. ¿Levantaron la mano? Es una molestia. ¿Por qué esa mano está rota? ¿A quién levantaste al baile? No voy a decir, ya verás. Dime. Pero el que levanté al baile es por lo que solo me impresiona lo que veo. Que me gusta, pero no hay manera de que necesariamente vaya a ir por un camino que no sea ese. Por cierto, puedes decir que me gustaron algunas personas en tu primera impresión. No existe tal cosa como la compresión. Entonces no hay nada más. Entonces no hay motivo ulterior. Ya hemos hablado como amigos. Podemos seguir siendo amigos. Algo también puede suceder en el futuro. Dijimos que nunca sería obvio. ¿Saben que Yelis es amiga? No, no sé por lo que estaba pasando cuando llegué aquí. Era extraño cuando intentaba encubrir lo que hacía. Usó una palabra equivocada aquí. Por eso te lo advertí. No uses esa palabra aquí. La familia de todos está mirando. Quiero decir, todo el mundo lo sabe. Todo, pero quiero decir de nuestras familias allá afuera. Pero escucharlos en la pantalla no quiere decir que a una madre no le guste para nada. Esta situación molesta, molesta. Entonces en lugar de pensar el uno en el otro, pienso en sus familias. Aquí está la gente, entonces estoy en esta estructura. No importa cómo me trate la otra persona, yo respondo de la misma manera. Yo soy un poco malo, pero si me trata mal, me acerco mal a él. Es decir, ¿ella tiene algo así ahí dentro? El caso es que Yelis y yo éramos muy amigos íntimos. Lo que comemos no va aparte de lo que bebemos. ¿Tienes servilletas? Es realmente un problema, cosas así. Así es como te vuelves a partir de esa intimidad. Obviamente no, a lo mejor te sentarás aquí, lo averiguarás, hablarás de ello. Esto es la vida, entonces no sabemos qué vivir. Porque si volviera a ser igual con Yelis, no volveré a hacer las mismas cosas. Pero sí sucede. Un lado es culpable, por ejemplo, no tienes ninguno. Estoy dando un ejemplo. Ahora eso es lo que afirma. Cuéntame de ello y escuchémoslo de un patrón. Sí, pero cuéntelo de una manera tan distópica. Te juro que te lo diré sin un solo error. Muy bien. Pero dime sin llorar. Me pregunto si hay alguna servilleta aquí. ¿Sin servilletas? ¿Qué van a hacer aquí? O si se ensucian el uno con el otro, así están aquí. Al entrar a la casa, dije que no conozco la espada Yelis. Tenía una espada Yelis amarilla. Y el nuevo no lo conozco de verdad, por cierto. Si lo sabes, hay mucha diferencia entre lo viejo y lo nuevo. Es solo una persona egoísta que piensa en sí mismo. Ahora que es una persona que se reúne con la gente solo por sus propios intereses. A lo mejor hay razones que lo hicieron así. Bien, que sé acá. ¿Cuál es tu nombre? Kemal. ¿Quién llamó a Kemal? Tío en Kutaya. ¿Te gusta el tío de Kutaya? Es un tipo malo. ¿Hay otros tipos malos en tu vida? Es malo, no hay tanto. ¿Vives solo? Parcialmente. ¿Estás pensando en casarte? No estoy de acuerdo con el matrimonio. ¿Con qué tipo de mujer te gustaría casarte? ¿Con qué tipo de mujer te gustaría casarte? Mi capa sólida. ¿Puedes explicarle un poco a Katnil? El significado de la palabra es que yo tampoco estoy ahí, bro. ¿Qué es lo que más miras en el lado opuesto? Algo me vino a la mente. Muy bien, cortamos este lugar. Déjame decirte, no estoy diciendo que no. Hoy he hecho mucho. El orgullo propio no es nada. Onur 00 conectado a 9 chat. Sí, Onur. H. ¿Haría un baile sin una sesión? Veamos qué letra elegir. H. Sí. ¿Tu nombre femenino favorito? ¿Hastred? ¿De dónde eres? No tengo una ciudad con H. Bien, en fin, bien. ¿Puedes hacerlo mientras estás aquí? Se llena todo el tiempo. Bien, pregunta bien. ¿Qué edad tienes? Pero algunas palabras no tienen respuesta. ¿Te gusta llevar collares? No. ¿Por qué llevas un collar? ¿Por qué? Hola. Hola. ¿Qué letra? Creo que es la P de lo popular. ¿P es hermosa? Hola. Hola. ¿Qué? Eso es lo que hice, hijo. ¿Cuál es su nombre, señor? Parz. ¿Has estado demasiado en Parzta? ¿Dónde está Parz? ¿Cómo estás hablando con tus amigos? La consistencia de papas. Elaboración de papas. ¿Te gusta comer papas? Me encanta comer papas. ¿En qué ciudad vives? Es París. ¿Tu comida favorita? Pescado. ¿Por qué te gusta el pescado? Sabe a papas. ¿Qué país te gusta más? Polonia. ¿Cuáles son tus hobbies? Jugando a hacer papas. ¿Eres un chico romántico? Me pongo muy romántico cuando juego póker. ¿Qué fruta te gusta? Papas. Mi hermano siempre papas. Dios, respondo si me preguntas. Obviamente terminaste esto discutiéndolo. No, nunca nos confrontamos. ¿Hay algo que se va acumulando? Es peor. Ya estáis llenos el uno del otro. ¿Qué hacen las chicas? Ustedes ya están llenos el uno del otro. ¿No pensaste que esto iba a explotar cuando llegaste aquí? Si no lo hubiera abierto, no lo habría abierto. Como dije, no conozco la nueva Yelis. Realmente no lo sé. Entonces tienen que normalizarlo de esa manera entre ellos. Porque aquí te encontrarás cara a cara. El tiempo pasó. Explota a lo más mínimo. Ya no me importa. Ahora todos estamos muy cerca de Yelis. En este caso, le hacemos cosas a nuestro amigo y hacemos cosas todo el día. Ya sea no tomando partido, pero siendo un poco más cauteloso. Tenemos que ser, no queremos. ¿Entiendes? Entiéndenos también. Así que el problema entre ustedes es al menos de manera neutral. Hola, hola, estoy bien. ¿Cómo estás? Sin intimidad necesitan maquillárselos entre ellos a distancia. Es decir, mira, lo digo claramente. Mire, por ejemplo, una calabaza, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Que cada uno sepa lo suyo. Creo que deberíamos interpretar a aldeanos vampiros. Es muy divertido. Al menos démosle una vuelta. Digo que lo plantee en el campo para que hubiera tres calabazas. No, no tres calabazas, sino cinco calabazas. Dice que de ninguna manera. Yo digo, ¿cuántas calabazas? Yo digo que sean cinco calabazas. No cinco calabazas, ¿cuántas calabazas? Yo digo, ¿cuántas calabazas? Dice tres calabazas. Digo, no tres calabazas, pero ¿cuántas calabazas? ¿Cada uno escucha lo suyo? No entendía. Yo lo plantee en el campo para que hubiera tres calabazas. No tres calabazas. ¿Cuántas calabazas hay? Serán dos calabazas. No dos calabazas. ¿Cuántas calabazas hay? Serán tres calabacines. No tres calabazas. ¿Cuántas calabazas hay? Serán dos calabazas. Serán cinco calabazas. ¿Cuál es el propósito del juego? ¿Cuál es el punto? No se sorprenda, se sorprende. No debe sorprenderse. Normalmente juegas entre chicos. Ellos vencieron al sorprendido o algo así. Hay una situación así, bien. Espero que ver que se sorprenda. Entonces empecemos de nuevo. Yo lo plantee en el campo para que fueran nueve calabazas. Mi hijo no tiene dominio de las palabras. Yo lo plantee en el campo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¿Ven a mi Gorken? Amigo, no entiendo el juego. Yo lo plantee en el campo para que fueran ocho calabazas. No ocho calabazas, que sean dos calabazas. No dos calabazas, serán cuatro calabacines. No cuatro calabazas, que sea una calabaza. Yo pienso castiguemos a los que hablan su lengua. Al menos es más divertido. No nos eliminemos, creo que es algo punible. Ve a la casa de enfrente. No es un castigo, sino una recompensa. O quédate aquí. Bien, entonces vamos, cariño, vamos. ¿Te has calmado? No, no te preocupes. Una mujer que sepa comportarse, ven a sentarte. Se enfrentan por primera vez desde los hechos. Por eso le doy crédito. A mí me pasó lo mismo. Hablar de estos temas de tal manera nos hará quedar mal a ambos. Es una falsa impresión que sea tu primer día para platicar de estos temas contigo aquí. Yo también tengo un lugar aquí. Yo tampoco quiero verme así. Nuestro primer encuentro podría haber sido en una cafetería. Podría haber sido en otro lugar. ¿Sabes que algo así sucederá en el primer intento de diálogo? Tú adivina y yo también. Tú me conoces más que nadie aquí. Simplemente no pensé que abriría este diálogo. Estoy tan lleno de ti. Tugba, he vuelto de entre los muertos. Así que vamos a cerrar este diálogo. Nunca te hablé de tu lugar en esta casa y nunca les dije todos por ira. Sea cual sea tu destino en esta casa, vívelo. Sea cual sea mi destino, vívivelo. El pasado está en el pasado. Si tenemos un evento en este programa, nos metemos en la discusión del mismo. Si no entramos, no lo haremos. Estaba tan enfadada. Chicas, porque era la primera vez que nos sentábamos. Nosotros les dijimos, en situaciones relacionadas con esta casa, todos discutimos entre nosotros. No quiero que mi amistad contigo haga guardia contra tu va. Hablamos de él también. Haga sus preguntas individualmente. Conózcala. Y voy a fingir conocerte por primera vez. Eso es lo que haces. Porque esto es una plataforma y no quiero influir en su destino en la plataforma. Yo tampoco quiero que mi lugar se lastime. Eso fue todo. En el marco del respeto, en la misma casate, encontrarás cara a cara. Si hay un tema, no lo tomes como algo personal. Hola. ¿A tú va haciendo algo sobre el pasado? Aquí ninguno de nosotros está cargado. Pero también te lo dijimos en tus diálogos. Aquí ya tú va. Cuando esto esté plenamente justificado, de acuerdo a los diálogos que aquí se desarrollan, Cuando es injusto, no estaremos con ustedes. Quiero decir, como todos los demás, todos somos así aquí, por cierto. Un día peleas con él. Al día siguiente tiene razón. Está a su lado. Sabes por lo que estás pasando. No importa lo mucho que cuentes. Esto nunca puede interesarnos. Quiero decir una o dos frases. La razón por la que estamos tan enojados el uno con el otro. Muy buena amistad. Tanto resentimiento. Entendemos eso. Ya se está volviendo obvio. Entonces, ni siquiera hace falta decir eso. El hombre no le da estas reacciones a alguien a quien no ama ni valora. A él no le importa. Es comprensible. No hay problema. Ese es tu problema personal. O te encargas de ello. O finges que acabas de conocerte aquí. Ese es el trabajo que sabes. Con el tiempo será claro. ¿Qué pasó? Tal vez sea mejor para ti. Vamos, hazme una pregunta. ¿De dónde eras? Camisa. Camisa. ¿Qué te gustan los hombres? Como una característica que es... Respetuoso, leal. Le pregunto al físico. Físicamente, una morena mayor de 80 o una morena. Pero nunca rubia. ¿Morena o morena? ¿Has notado que nuestros gustos son los mismos? Dijo que Mert no es el hombre para él, de todos modos. Dijo. Dijo. Es decir, lo enviaba un hombre sin ningún estilo en absoluto. Como él sabe, es normal. Él los conoce bien a todos. Por supuesto. ¿Notaste una frase? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás temblando? Él me dijo si estabas enfadado cuando me enojo, Gorgeo. El latido de su corazón llegaba incluso a mí. Sí, él me conoce. ¿Cuántos años fueron amigos? Mucho. ¿La infancia conoce nuestra adolescencia? Crecimos con él. Al crecer nos convertimos en enemigos. Y así, no quiero acercarme al tema, pero si esos tipos no hubieran intervenido, podríamos haber resuelto platicando porque lo que se le dice no es cierto. Lo cual también se refleja en mí diferente. Nosotros también somos conscientes de eso. Por otros me refiero. Se llenó y cuando se llenó le di un seto. Hacemos lucha de muñeca. Ven, ven. El árbitro está aquí, vamos. ¿Quién lo hace? Amigo, quédate así. Yo soy el árbitro. Puedes ser muy justo, no puedes tenerme miedo. Mis muñecas no son buenas. Que sea, hombre, coraje civil. ¿Afuera? Sí, amigos. Yo quiero hacerlo contigo. No lo hice, bro. No quiero hacerlo. ¿También se me quitó el hombro? No se lo fuercen a mi hermano, no lo haré. No quiero jugar. Porque estoy fuera de mi hombro, no me tires a la alberca, no me tires a la alberca porque se me ha quitado el hombro. Bien, lo haré contigo, pero primero con él o incluso tu fuerza primero. Amigo, no voy a jugar, tengo el hombro fuera. ¿Soy estúpido para jugar? Pero quiero hacerlo con él. Bien, puedes volver en otro momento. Murat, derrota a Mer. No lo voy a pasar contigo. Un minuto, endereza las muñecas. Yo jugaré un minuto, pero tú jugarás conmigo. No lo voy a hacer, amigo, tengo un hombro dislocado. ¿No te das cuenta? Mira, mi hombro está fuera. Estoy jugando algo o algo. De hecho, quiero jugar con quien quiera. No dice con quién está bailando. Déjame decirte algo, es cierto que Gorken lo ha hecho. ¿Lo levantaste o ellos te levantaron? Lo quité. ¿Lo quitaste? No quería quitarlo. ¿Era alto? Era alto. Muy bien, papá Gorken. Mira, los hombres se fueron a casa. ¿Tenía bigote? Creo que es Gorken. Voy a decir algo. Mira, me fui a casa. Ouse. Gorken. Dijo que 22 serían 23. Pat. Estamos hablando. ¿De acuerdo? Gorken. Dijo. Morena. Me voy a abrir. ¿Sabes que realmente no puedo distinguir demasiado entre Morena y Morena? Bueno, nos preguntamos. Vamos a ver. No dejes que la gente vea. Entonces te azareas. No me bromees así. Te salto aquí arriba e irás al techo. Bueno, ya verás. Ven a brincarme. Le prometí a Laila. Pero claro que le voy a decir lo que se le debe. Ven aquí, hijo. Mira, estoy esperando aquí. Mira. Pártense a la silla todos ustedes. Todos ustedes se sentarán en la silla. ¿Vos decides dónde nos sentamos? Ven a sentarte acá, venga. Quería detonar una bomba en casa de hombres. Como de costumbre, quería dar guerras. Cuando pensamos que Murat tiene razón, lo defenderemos. Murat no nos deja nada que defenderlo. Entonces, Oiku, ¿qué trata de hacer Murat? Estoy realmente harta de ello. Las cosas se desmoronan constantemente y yo recojo. Lo que trajiste de afuera afectando a dos concursantes junto con tu asistencia, tal vez en los próximos días afectará a la vida acá directamente. Por eso tenemos que hablar de eso, discutir y solucionar completamente. No temas limpios ni temas de los que se pueda hablar aquí. Entonces, mi vieja amiga, ya sabes, el nuevo adversario ya lo tengo. Llevé a Merta a cenar a la gala. Por eso puse ese momento. Pero ya creo que este es el caso porque lo llaman el triángulo del diablo y porque les encanta. Como siempre sale con hombres porque aplaudiste, ya sabemos, ya estamos acostumbrados. No, no vine aquí a hacer amigos como vos. Lo siento mucho, Hasred. Hablo con lo que quiero, que está disponible. No doy cuenta a ti, ni a ti, ni menos a ti. No estoy en una situación así, ¿vale? ¿Ahora eres amigo de todos los demás? Es tuyo porque esto es lo que pasa, estás tomando decisiones flash. Pero no es como si no hubiera nadie en este momento, Dilara. No va a pasar. Dilara tampoco es tu tipo. Exactamente, sin Tugba. ¿Quién está ahí, bro? No, si es un sueño. No, no lo hará. Después de eso... ¿Ya conocieron a alguien? No va a ser fácil. No, no exactamente. Otro... Otro, nisle. ¿No desaparece? Después de eso, ¿no, Laila? Para nada, Laila. Estamos bien. Sería suficiente. Pero el hombre se sintió tan abrumado. ¿No fue así como se disparó a sí mismo, loco? Es del tipo que puede darse el lujo de ser descalificado. ¿Se conecta muy emocionalmente? Eso es todo, en poco tiempo, eso es todo. Caída. ¿Tú también te enamoraste de Beisa? No es así como me caí, hombre. Si lo tiene, ¿me va a echar fuera de lo que vas a hacer? ¿Creías que Tatiana se iba ayer? ¿Pensaste que yo no sería el primero y sería Hasret? No, yo soy la casa de los hombres. Pensé que sería el primero. Pero Tati es 50% así. Dilara o Tati. Había esperanza en mí otra vez. ¿Dices que desearía que se hubiera quedado? Destruiste mis esperanzas. Algo anda mal contigo, yo era un favorito. Ay. Algo se te vino a la mente, pero ¿qué surgió? Algo me vino a la mente. No hay manera de que esté relacionado conmigo, por cierto. Él sabe. Dígalo, dígalo. Muy bien. ¿Puedo decírtelo? ¿Qué? Ya sabes, dos y tres. Bueno, hablamos. Él sabe. Le dije a ver qué. ¿Y qué hay de él? Es algo que sabes. Dijo que sabe de quién hiciste algo cuando entraste por primera vez. Dijo que me gustaban dos o tres personas. Uno de ellos fue Ainu. Pero dijo que ahora, dijo que se dirigían a la reunión. Dijo que no soy ese tipo de persona. Sí, sí. Dije, si no lo era. Te pregunté si ahora te interesaría. Dijo que me interesaría. Quiero decir, ahí tienes, tipo. ¿Por qué estás sacando esto a colación, por ejemplo? Tú cuando no hay nada en el camino ahora mismo. Vinimos a vernos de los ojos. Se le vino a la mente. Es decir, eres un tipo al que le gusta meterse con calumnias y eso ya lo sabemos. ¿De dónde viene este tema? ¿No puede venir ese tipo y decirme ahora mismo? ¿O eso depende de ti? Me toca a mí. No dejes que se quede para ti. Permaneció. No te quedes. Permaneció. No te quedes. Permanecer. No se quedará. Vamos, recógelo. Si hago lo mismo, entonces un lado empieza a jugar. Avísame. Tú eres el que juega. Se lo voy a juntar a ella. No voy a decir nada más. Ya verás si llevo pendientes en tu oreja. No llevo aretes en tu oreja. ¿De acuerdo? Ya sabes dónde llevarlo. Vamos, vamos a enchufarlo. No dejes que la gente vea. Te estás uniendo a la tribu. No me hagas bromas así. ¿Te dije eso o...? Sí, no vas a hacer chistes así otra vez, Verge. Tú dices. Hijo, ahí estás o te metes a un techo hinchable aquí y ya verás. Vamos, mira, estoy aquí. Vamos, sáltame arriba. Ven y sáltame, hermano. Presta atención a las palabras. Vamos, dame un salto. Entiendo lo que quiere hacer ahora mismo. De nuevo, nariz a nariz y así sucesivamente. Estoy parado aquí, hijo. Te estás metiendo en la nariz de todos. Le hice una promesa a Laila, pero claro que le voy a dar lo que se le debe. Ven aquí, hijo. Mira, estoy esperando aquí. Nariz a nariz con todos y así esperas como un mosquito. Te escapas sin hacer ningún movimiento. Te voy a sostener por el pie. ¿Sabes que te voy a cortar por el cuello? Mira, es donde hablas, pero yo me respaldo. Mira. Estimados espectadores, bienvenidos por pantalla. Me gustaría recordarle de inmediato sus votos. Porque obviamente tenemos mucho de qué hablar. El poder del amor y el poder de amor, la app que usarás para enviar tus votos. Todos los días, dos mujeres, dos hombres positivos, dos mujeres, tiene derecho a votar por dos hombres. A este miembro de nuestro club social. Sin ninguna limitación, puedes usar tantos de tus votos como quieras para siempre. Aquí podrás conocer a Kismetus. Puede aplicar aquí. Los concursantes aquí, puedes ser influyente en tus votos en el ranking de regreso a casa. Así que tenemos una aplicación divertida, agradable. Podemos decir, entra, camina, diviértete. ¿En cualquier momento, en cualquier lugar? Si bien puedes ser derrotado físicamente, no tienes ninguna posibilidad como personaje. ¿En qué vas a poder caracterizarme en base? Ya vemos, te estás metiendo en la nariz de todos. Para que te puedan poner uno, para que se diviertan. No tengo nada. Te mueres por comerte una paliza para eliminar a alguien. Espero no caer en tus impulsos. No caigo en tus impulsos. Si quisiera, estaría justo en el fondo del momento. Te voy a encender. No puedes atraparte a ti mismo. Dispara uno, te eliminan de aquí. No me estoy metiendo en la plaga de nadie. Lo has probado en todos los que están aquí. El lugar vendrá. Este es Mert. Desde que llegó Mert, has estado caminando contigo desde que llegó Mert. Encaminas a su lado. Estás haciendo algo. Estás mintiendo. Estás tratando de romper las cosas conmigo. ¿Quién te dio la bienvenida más bella? Aquí te explicamos por qué es obvio, por qué entiendes eso. El primer día, bajo las escaleras. No te levantaste. Todos se levantaron. Mi primer stand-up también fue bienvenido. Visible si se daba a la pantalla. No. No digo con malas intenciones. No. Dice que viene con una mala intención. No. Estás viniendo al hombre. No tengo nada para engañar a nadie. Estás haciendo algo. Seré el único contra tu toque, hijo. No puedes ser el único contra mi mitad. No los nueve de nosotros. Chicos, solo me estoy inventando esa frase. Puedes hablar a mi espalda. En cualquier momento, en cualquier lugar. Mira, no vengas a mí. Te agarraré y te arrojaré. No, quiero parar aquí. ¿Qué pasa ahora mismo? Cuando mi pastor está tratando de sacar mi alma. No voy a llegar a esto. Voy a conseguirlo. Voy a tirarlo a la tele y luego así. Señora Oikiu. ¿Cómo están ustedes, chicos? Gracias. ¿Cómo están ustedes, chicos? ¿Por qué volvió a surgir esta cosa? Señora Oikiu, es que alguna persona sigue portándose mal. ¿Cuál es el tema? Deja que Mert te lo diga. Algunas personas son capaces de expresar su opinión respetuosamente aquí. ¿He sido irrespetuoso? ¿Cuál es su razón para sacar esto a colación? Mert y yo nos encontramos a la vista. Mert dijo que sabes, por eso lo abrí. Bien, él vino y me lo dijo ya. Te toca a ti que este tema esté aquí ahora, pero no depende de ti. No depende de ti, hijo. Te levantaste y le hiciste un punto sobre mí. Caballeros, ¿qué dije al respecto? Mert, ¿puedes decírmelo? Cuando llegué a interactuar por primera vez, sentí algo de alguien. Alguien me preguntó si era alguien. Te dije que había nombres así, mencioné a Buse, pero me dijo si hay alguien más con quien me sienta cerca. Se lo anuncié a Berke y Murat. Ya se lo dije a Buse. Dije que había una luna que vi cerca. No es Aizun. Ainur. Yo lo digo porque los nombres aún no encajan. Después de eso, la conversación se fue de aquí. Acabamos de conocer a Murat y a mí. Le dije a Murat que pensabas algo, creo que yo percibía algo. Entonces, el sujeto explotó a partir de ahí. Lo consigo. Murat inmediatamente planteó el tema. En un instante sacó a colación el tema. Cuando surgió el tema, Berke estaba nervioso. Entonces, no hay duda de que Murat vino y dijo que quiero decir algo. ¿No dijiste eso? Eso depende de ti. No dije que fuera estrictamente sobre mí. ¿Te dije que tenías un descanso conmigo o no podías atraerme? ¿Estás pensando algo de mí? Esa gran elevación. ¿Por qué no me levanto, hijo? Voy a subir. Hay algo que me gustaría ver irregularmente. ¿Qué va a pasar? Dime qué va a pasar. Eso es suficiente, señores. No estoy aquí para vigilarte. Lo siento, señorita. Cálmate, Berke. Señor. Cálmate un poco. Muy bien. Usted se encargó del caso entre ustedes completamente sola. Chicos, levántate. Ven aquí. Vamos. Sentémonos todos en la silla esta vez, señora Oiku. No, estás mirando por la mañana. Ya hacía tumbado LOM, conversación, risas, etc. Qué bien jugaron. ¿Qué tal, tipo Mocoto? Entonces, ¿qué está pasando de nuevo? No sé, Lila. Creo que necesito hacer una pregunta. Ya está aquí. Te voy a decir eso. ¿Por qué sentiste algo? Vamos fuera del auricular. Chicas, miren, estamos hablando aquí, pero todos comentan y dicen para que los señores entiendan este tema cuando llegue. A eso me refiero. Yo también lo haré. Voy a decir esto y mantenerlo callado. Estoy muy aburrido. No es algo sobre lo que pueda guardar silencio. Voy a hacer mi plática. No, tú lo haces, no lo haces. No aceptará. Ya no tengo la cabeza en alto, señorita Oiku. Bueno, de verdad. Espere más, pero más. No puedes rendirte cuando estás tan lejos. Esta chica está en camino. Y hoy todo está conectado a la hermosa chica. En esta casa han pasado cosas buenas. Nadie está en camino, amigos. Entonces cambia así. ¿Por qué Ainur y Berke se involucran en los comentarios? No es que estés celoso de Ainur. Él sabe. No soy el destinatario del problema. Pregúntale cuando venga. Por cierto, Tugbo, de nada. Estoy demasiado cansado y tengo paciencia. Parganse a la silla, todos ustedes. Todos ustedes se sentarán en la silla. ¿Podemos caber 10 personas aquí? Siéntate en la silla. Muévete a la silla. Vamos, chicos. Vamos a cortar tu cuenta como chica después de eso. ¿Eres tú quien decide dónde nos sentamos? ¿Te resbalarías un poco? Ven, siéntate, ven. No, dije, siéntate. Y nos sentamos. Bien, ¿por qué te quejas? Ahora mismo estoy hablando con Berke. ¿No tienes tus propias decisiones? Otros dicen lo que quieren. Normalmente hablábamos así. Luego sucedió cuando el hombre se sentó. No me estires. Sí, amigos. Señores, comencemos con ustedes primero. Sí, ¿cuál es tu problema? Murad Berke. Empezaste como un tipo por la mañana, ¿verdad? Chicos, eso es todo. ¿Qué pasó? Fue un buen comienzo. Jugamos juegos, nos divertimos. Después de... Se explotó. Sí, explotó en cierto lugar. Hubo un silencio. Mert y yo nos encontramos de un ojo a otro. Me volví cercano a Mert. Tenemos amigos mutuos. Me encuentro desde ahí. Vinimos a vernos de los ojos. Entonces Mert me dijo que algo se te ocurrió en la mente. Dije que sí, pero no lo hice. Mert, ¿qué dijo ahí? Dijo que definitivamente se trataba de mí. Y luego dije que sí. Entonces empezó de esa manera. Entonces, ¿de alguna manera has acertado el tema? ¿Qué dijiste eso por implicación? No estaba insinuando nada. Hablamos a solas con Mert. ¿Por qué hiciste un tema? Tú lo abriste. Había silencio. Cuando Mert y yo te miramos, algo me vino a la mente cuando Mert me lo dijo. ¿Por qué lo conseguí? No dijo nada de eso. Ahora se está inventando algo. No es nada de eso. Voy a decir algo. Dime que no interfiera, chico. Te dije que algo se me ocurrió nada extra. ¿Pensó en algo? ¿Qué quieres decir? Empezaste a hacerle hablar, empezó a platicar. Sinceramente no anticipaba lo que tenía en mente. No fue algo que adiviné y pregunté. Esa sola cosa me vino a la mente por las miradas del momento yo lo percibía. Se lo dije, Murat, algo se te vino a la mente. Dije que sentía algo. Entonces, ver que volvió al tema. Yo tampoco sabía que ese era el caso. Entonces, ese tema volvió ahí. Entonces, ¿cuándo salió el tema de que me gusta ese Ainur? No se trata de que le gusta Ainur. En realidad, déjame ser claro cuando vine aquí por primera vez. También me preguntaron qué se pedía. También se le preguntó al nuevo amigo general. Dijo, ¿a quién te sientes cerca? Ya te hablé del primer buce. Si no sucede, entonces, ¿quién se dijo? Dije que Ainur se acercaba y eso también se lo dije a Berke. Dije malentendido. Yo lo dije porque me sentía cerca. Shippie tiene. Dije que no es nada para mí. ¿Esa fue la conversación de hoy? Hoy se volvió a hablar de ello. De ello se habló hoy. Te diré que no es lo mío atracar con una persona Shippie. Pero dije que le pasaría a ver que confundo los nombres. De nuevo no se sentó. Dije si Ainur me lo había dicho. Pensé que me gustaría saber si ese es el caso. A modo de ejemplo, como segunda opción, mi primera opción, por supuesto, fue a favor de Buse. De eso estábamos hablando en caso de que Buse no sucediera. Además de eso, aquí es cuando esta conversación termina. De Dios ver que sabe lo que te he dicho. Ainurá también lo sabe, Buse sabe. Hoy platicamos con Buse. Señora Oiko, ¿puedo hablar? Estoy tratando de averiguarlo, si me disculpa. Lo siento mucho. ¿Eso es todo? Así fue como se desenvolvía el evento después de eso. No hay circunstancias extra. Tú ya que sabes que Ainur está con Verke, no me interesa lo que le pasó a Shippie, así que continúa con Buse. Hablaron entre ustedes, lo hiciste, ¿verdad? Eso íbamos a decir. Como dos personas civilizadas, hablamos el uno con el otro adecuadamente sin hacer trampa. Incluso porque soy un Shippie, dijo mi entrevista. Ya confío en Ainur. Aunque quisiera conocerte, ya sabes, algo estoy viendo a Verke. Dijo que no quiero conocerte. Hablamos de ello adecuadamente. Dijo que querías ver a Buse. Nos sentamos en la casa de los hombres, no hay nada, hubo silencio. Murat se levantó, como si no hubiera nada fuera del mostrador, ya hemos hablado de eso. Los hombres querían detonar una bomba en su casa. Quería hacer la letanía habitual fukur. Murat, que no se va desde que llegó Mert, como de costumbre, empezó a hacer gestos para decirme algo mal. No le impresionó a Ainur. Empezó a decirme que algo había pasado. Entonces, ¿qué necesitas para hacer eso? Cuida tu propia relación. No te metas conmigo, bro. ¿Entiendes eso? Mezclando desorden como el caldero de una bruja. Ver que puede hablar contigo, Mert. Él sabe. Sí, aquí va. Señorita, oí que como dije, al principio nos acercamos al ojo, luego se nos vino a la mente, cuando hice una pregunta así, porque me preguntaba qué iba a venir. Normalmente no lo encendería. Ver que dijo, sé que se trata de mí. Lo que vas a decir tiene que ver conmigo. Si no hubieras pisado. Un segundo. Murat ya está tenso. Es algo que he sentido desde que estoy aquí. Después de mirar a Murat, Ver que es pero listo porque estaba alimentando algo. Y cuando Ver que dijo que se trataba de mí en ese momento, se puso nervioso después de eso. De hecho, hay cosas en ambos lados. Murat ya está enojado con Ver que, ¿no? No hacia el otro en el medio. Puedo sentirlo más o menos. Pero dice e implica que lo han corregido. Entonces estoy aquí con Murat. Creo que debería dejar de pegar más en el tema de Ainur, porque conoce la sensibilidad de Laila al respecto. Ella ha hablado 50 veces. Esta chica está aquí. Sí, entonces encontraremos a Murat totalmente de lo correcto. No nos deja nada que defender. Y ahora, Murat. Tú y Ver que tienen algo por ti. Entonces, señora, ¿qué está tratando de hacer Murat? No entiendo. Preguntar. Ya están muy nerviosos. Ver que ya está molesto. Y está tratando de juntarme. Y ya han platicado. Bueno, se llevan bien. Con el nuevo candidato con Mert, ¿por qué vuelve a preguntar? Estás tratando de estirar el ambiente. No iba a plantear el tema de ninguna manera. Cuando Ver que saltó de esa manera, empezamos muy bien el día porque era relevante para mí. Aunque no lo hubiera dicho, creo que tú lo hubieras dicho. Como todos los demás, no quería que se rompiera. Porque empezó tan bien. Cuando Ver que se involucró así, ya no pude cambiar de tema ahí. Amigo, todo se trata de mí porque estás celoso de mí. Mira, hay nueve hombres, deja de estar celoso. Salame, ¿entiendes? Eres como Laila con otras personas. Más sorpresas hermosas en lugar de comprar cosas de plástico. No soy un showman como tú. No es un espectáculo. Laila puede estar feliz, pero piensa en hacerlo mejor. Trabaja tu cabeza en ellos. Sí, lo importante es estar contento con las pequeñas cosas. Verá, la cosita. Chicos, Ver que lo que le gusta a Laila es un regalo que es precioso para ella. Por el contrario, no le corresponde a usted comentar. No eres el único correcto. No te metas así. Así es como te metes en el asunto. Estoy tratando de decir, piensa en los niveles superiores de esto. Tal vez no. A lo mejor no lo hace. A lo mejor no lo sabe. A lo mejor solo va a aprender. Él está tratando conmigo, señorita. Exprésate de manera diferente. Mira, estás armando cosas irrelevantes y tratando de defenderte. Esta vez estás cometiendo un error otra vez. Las cosas que rompiste y derramaste en la carretera terminan en tus pies. Lo que te compró del ring. ¿Es eso lo correcto? Eso no es lo que le va a dejar en una posición difícil. Puedes idear cosas más inteligentes. Entonces, si te dices algo sobre su comportamiento, de acuerdo, tú te llamas. Lo que solo te pasó a ti y yo soy mi novia. Dices que no vuelvas a poner tu nombre en la boca. Estos son temas sobre ti. ¿Por qué anillo? Te estás poniendo en una posición injusta cuando tienes razón. No hay nada que pueda decirte. Voy a dejar mi palabra a Laila. Laila. Sí, todo el mundo ya está familiarizado con este movimiento. Si quieres, levántate y habla mirándote a la cara. Cuando me meto en el tema, siempre quiero ver a todos así ahora. ¿Estoy tan aburrido ahora? Estoy demasiado aburrido. Siempre decimos escucharse los unos a los otros cuando sucede algo. A partir de entonces, no ejecutemos sin juicio. No voy a ser tan comprensivo al respecto. Porque de verdad me empieza a molestar ahora. Por una vez, eso es tu culpa aquí. Él pregunta, digamos que Verke es culpable. Dice que se trata de mí. Dices tú, hermano. Acabamos de arreglar la brecha. Está mal entendido. Merjan y Hazes algo. ¿Podrías haberlo hecho de esa manera? Espera, estoy realmente cansada de ello. Las cosas se desmoronan constantemente y yo estoy recogiendo. ¿Por qué interfiere en la conversación con Ainur? ¿Por qué estás interfiriendo? ¿Qué te interesa? No es porque estés celoso de Ainur. Lo hicimos muy bien con Ainur o lo bonito que es hoy. Ver que así hablábamos. Él vino aquí. Hablamos, hicimos un patinero. Nosotros observamos desde la pantalla. Qué hermoso juego estáis jugando. ¿Viste aquí a cenar con tal pelea? ¿O has venido a tener una relación? Es decir, no entiendo. Muy bien, todo el mundo quiere aparecer. Señora Oiku, hay un poco de eso. Todos tenemos eso, así que queremos destacar. Incluso si iban a pelear por razones válidas, eso era demasiado frecuente. ¿Puedo terminar mi discurso? Bien, terminas. Ama, tú tiraste a las chicas así. Te levantas, luchas la batalla del ego masculino. Eso te lo dije la última vez. ¿Por qué no te hablé así la última vez? No hay mención en esta casa que no haya comido desde el primer día que llevo contigo. No hay un poco que no pueda oír. No queda ninguna situación donde no caí. ¿Te he puesto en alguna posición en la casa de hombres por una vez? Dime, es mi vergüenza, mi error. Eso va a derribar a un murat. Dímelo. Por cierto, Berke, lo siento. Estabas enojado. Hiciste algo en el momento equivocado. Queríamos hacer algo por todos ustedes como chicas. Estoy cansado de estar atascado entre estas cosas. Te he cortado en eso. Uno más dije que la letra A ni siquiera saldría de su boca. ¿Por qué te involucras hoy? ¿Cuando Berke se mete así? Berke es... ¿Aún no ha terminado? Aún no he terminado. No me importa cómo se mete Berke en ello. Lo que tienes que hacer ahí es la imagen justo ahora. Fue concedido. Fue cuando señora Oiku se presentó, dices. Se lo prometí a Laila. ¿Por qué no puedes pensar en la promesa que le hiciste a Laila cuando se planteó esto? Señora Oiku, no la voy a mantener por mucho tiempo. Yo soy una persona irritable, nerviosa. No vengo aquí todos los días a enfadarme. Yo no tengo paz. Soy una paz. Esperando. Esperando el día de hoy. ¿O tal vez algo va a pasar? Estoy cansado de recoger las cosas y de dar pasos. Obviamente estás muy cansado. Piensa tanto como quieras. ¿Por qué dices Ainur en tu boca? Tienes la oportunidad de pensar tanto como quieras. Puedes pensar tanto como quieras. Ya que estás tan aburrido. Si no te dijo eso, lo voy a demostrar de esta manera. ¿Es eso tan cierto? Lo han defendido contra todos ustedes. Yo comí, lloré. El sujeto fue baleado por todas partes. Estoy diciendo que no me estás protegiendo. No me estás protegiendo. Ya estás haciendo estas cosas. Siempre que he estado detrás de ti. ¿Qué hiciste? ¿Qué estás haciendo por mí ahora? Murat, ¿escuchas la pregunta? ¿Qué hiciste por mí? No importa quién abra el tema. ¿Dijo que vino o está hablando de mí? Digamos que él te animó. Así que mi hermano, dime cuando no me gusta hablar. Simplemente lo arreglamos entre nosotros. Te voy a dar una buena respuesta. Te estoy escuchando. Sea lo que sea que venga dentro de mí, soy un hombre que lo hace. La gente me dice, se me ponen mucho encima. No estás haciendo nada. Es normal que hablemos de ello afuera en general. No me refiero al regalo. Estás preguntando qué hiciste en general y te voy a dar una respuesta como esta. Si viene de dentro de mí, lo haré. Si de mentir sonríe, no sé qué. No soy ese tipo de tipo. ¿Entiendes? Haré lo que se me venga a la mente. Entonces, eso es lo que se siente para mí ahora mismo. Estaba roto. Por cierto, no lo rompí a propósito. Quiero escuchar a mi cabeza. Puedes escuchar todo lo que quieras. Te dije que estoy en ti ahora mismo. La mejor parte es que soy sincero con usted. ¿Entiendes? Quiero venir con confianza. Quiero venir con confianza. Dios los bendiga. Señora Oiku, me está presionando. Bueno, a la hora de proteger y malo al crear presión... ¿No me estás protegiendo? Tú me elevas aquí. No digo que no me estés protegiendo. Señora Oiku, estoy bajo presión en este momento. Me estoy volviendo loco otra vez. Tienes que hacer algo. Tienes que hacer algo. Porque tienes que hacerlo. Puedo hacer cualquier cosa por ti aquí. De esta manera, la impresión es automática. Si lo hago, no hago nada. Señorita Oiku. ¿Por qué usa las palabras de Ainur? ¿Por qué respondería a esta conversación? Por ejemplo, ¿por qué? ¿Por qué? Dale una palabra. Señora, ¿nos hemos visto cara a cara? ¿Verdad? ¿Verdad que está ahí? Entonces no cerré el tema ahí. No vemos muchas cosas aquí. Te lo prometí. Señora Oiku, yo prometí, especialmente la parte que prometí. No voy a ir cara a cara con nadie. Estamos aquí nosotros, estamos aquí todos. Nos vemos ojo a ojo en muchas cosas. Pero pensamos en el lado opuesto. Nos encanta. Estamos haciendo algo. Estamos hablando de Osan. Esto se lo ha pasado a Osan Reisa. O algo que tenga que ver con el sueño. Por el bien de Osan, ¿sabes? Nos prestamos atención el uno al otro. ¿Crees que no? No lo hiciste. Incluso cuando llegó el nuevo candidato, Osan, ¿estabas conmigo? Olvídate del nuevo candidato. La paciencia me vuelve loco otra vez. Entonces levanté ambas manos a la pregunta de quién estaba incluso en camino de encontrarse. Te ha llamado la atención. Acuéstate. No te das cuenta. ¿Por qué te estás involucrando? ¿Por qué te estás involucrando? Si hubiera cerrado el tema ahí, seguro que ver que se pondría encima de mí ahí. No entendía, no entendía, no entendía. Si me equivoco, tal vez sea ahora mismo. Pero como dije, desde que ver que lo sacó a colación... Pero siempre es tu culpa. ...a colación, lo siento. Soy una persona más nerviosa que tú. ¿Y tu cabeza, Laila? Así resultó todo. Dije que no lo rompí, dije que no lo rompí, ¿verdad? ¿Qué me estás diciendo que te vas a callar e inclinar la cabeza frente a ti ahora mismo? No me rindo, si soy injusto. Esto no es su misión. Si ya tengo un error, sí, puede que lo hayas sacado a colación. Quiero escuchar a mi cabeza. Ya estoy, mira, estoy nervioso. Voy a venir aquí y no estoy aquí para discutir con nadie. O no vine aquí para proteger a alguien. Lo hice todo de buena gana, por cierto. El nuevo candidato que dijiste que era para defenderte ha llegado. Dijiste que no hice preguntas. Le hice una pregunta, señorita Oiku. Especialmente cuando las personas que conoces dicen a quién estás en camino de conocer... Ya le hicimos esto a Mer, ¿qué es lo que debes hacer? ...levanté ambos brazos. No es un gesto. Ozan, preguntamos, pero no podemos ser malentendidos, ¿verdad? La conversación continúa entre nosotros. Nosotros también hacemos eso. Es algo que debería ser normal. Aquí fui a buscar un poco de agua. Es normal decir simplemente hablador y luego decir... Lo siento por eso ahora mismo. Sí, tienes razón, lo siento. Por un momento, Laila salió de mi boca y ella salió de mi boca diciendo... Dejaste muy claro en tu conversación telefónica que no ibas a mencionar el nombre de Ainur. Sí, hasta su A en la boca. Laila P. No es porque sea un Ainur. Aisha, Fatma, no lo sé. ¿Qué me sigue diciendo aquí? No importa en absoluto. Hemos cerrado ese tema en general, así que... Lo volviste a encender. Pero eso fue diferente. Nunca se cierra, Murat. Señora Oiku. Esto se debe a un tema diferente. No es Laila quien está hablando, eres tú. Señora Oiku, hablamos de esto. De ninguna manera. Está cerrado, Laila. Señora Oiku, no está cerrada ahora que puede recoger su lengua. También platicamos con Hasred. Dije que no abramos otro tema, pero en realidad lo mencioné porque nuestro tema actual es diferente. Yo di un ejemplo. De lo contrario, no lo abriría de ninguna manera al respecto. Pero ahora todos viven en esta casa, así que sí. Ha sido tan mala conmigo, pero ¿qué voy a hacer? No voy a abrirlo para nada. Bueno, cálmate. ¿Fue testigo del bate? Voy a subir porque hablamos de ello contigo. Dije una vez, no voy a decir la segunda. Yo te advertí sobre eso y hablamos muy claramente por teléfono. Entonces, ¿quieres escuchar tu cabeza ahora mismo? ¿Qué significa eso? Quiero escuchar mi cabeza un rato. No lo sé. Al menos estoy enojado. Mi enojo. ¿Ha salido de tu camino de reconocimiento? No sé nada. Quiero escuchar a mi cabeza sola ahora mismo. Estoy tan abrumada porque voy a perder el control de mi ira. Si va por ese camino. Si quieres decirle algo, abuse. Entonces lo diré como una observación general. No se trata solo de este tema. Noté algo así en Murat. No tomó a Laila tanto como el nombre de Ainur le quitó la boca. Entonces esto es demasiado pesado. No es de lo que vino, querida. Lo hará cuando entre. No vino de adentro. Estoy hablando de Ainur. Cuando tiene una conversación sobre Ainur, llega a su lengua y lo revela todo. Pero yo estoy diciendo cómo puedo jalar a alguien y adelantarme a Laila. Se acabó el camino hacia el reconocimiento, señorita Hoy. Ya lo has decidido. No hay manera de reconocerlo. Amigos, han venido a Tuva. Es decir, no eres muy bienvenido. Los hombres fueron bien recibidos en su casa, pero recibieron un poco de dureza aquí. Tuva, ¿quieres expresarte? Toda la casa está frente a nosotros en este momento. ¿Quieres decírmelo? Pero vamos a verlo de todos modos. El público observaba. Vamos a ver. No podemos verlo ahora mismo, pero lo haremos. Ahora no, pero vamos a ver. Los hombres no saben por qué no quiero decírtelo. Me gustaría que me lo dijeras. Porque yo no soy el ascendente. Pero no lo sabemos ahora mismo. Amigos Tuva vinieron a Cirt, ¿verdad? A tus hermanos se les preguntó. Dije, mi único hermano. ¿Vivo con mi madre? En realidad estamos muy abarrotados como familia. Pero dije que soy mi único hermano. Me supongo que podría ser tu yo o tus hermanastros que no has conocido de esta frase y también siento que tu corazón está un poco herido por ello. Quiero decir... ¿No es así? Entonces... Niñas que crecen en un hogar donde la madre lucha sola siempre son mujeres fuertes. Bueno, porque falta un padre necesaria y necesariamente en esa lucha JEP se van con victoria. En la vida para superar los obstáculos que se les presentan. Por eso te tengo el máximo respeto por una vez. Obviamente te has convertido en ti mismo y te has involucrado en la lucha. Las personas con los temas de su vida privada, sus familias, a menos que quieran compartir, explicar parte de su comportamiento para expresar la razón, a menos que los menciones aquí. Pero lo que trajiste de afuera y no es nuestro problema otra vez afectando a ambos concursantes junto con la entrada y tal vez porque afectará directamente la vida aquí en los próximos días. Tenemos que hablar de ello y evitar que se atasquen nuestras vidas. Por lo tanto, los amigos Yelis y Tuba se conocen. ¿Puedo decírtelo? Déjame hablarte del techo porque puede que no seas objetivo en tu comentario uno a uno sobre los detalles. No se necesita ningún comentario. Hablamos contigo, señora Oiku. Se está convirtiendo en un problema. Se enfrentan por los hombres con los que están y nunca se han enfrentado antes y por primera vez aquí se reúnen en la casa si sucede y aquí se rompió el apocalipsis. Ahora quiero que escuches desde ambos lados. Tú tomarás la decisión. ¿Quién tiene razón y quién es injusto? No es asunto nuestro en absoluto. Porque las palabras utilizadas tampoco fueron palabras agradables. No queremos que se repita. Pero también tiene que haber una fundación en la casa de los hombres. Empecemos por Yelis. Fuimos muy buenos amigos de Tuba. Entonces hubo un incidente entre nosotros. Somos groseras. No me voy a meter en temas para nada. Porque no temas limpios ni temas de los que se puede hablar aquí. Fuimos groseras. Y luego nos reconciliamos de nuevo. Además de eso, volvimos a tener un gran evento. Ama nunca tuvimos la oportunidad de hablar de estos temas. Entonces, ¿por qué lo hice o lo hice yo? ¿Por qué lo hizo o lo hizo? No hemos hablado de esto y sabemos que es demasiado grande. Hemos pasado por lo que sabes cuando mi viejo amigo llamó a mi nuevo enemigo. Además de eso, no nos hemos conocido por ningún lado. Pero sabía que sucedería cuando nos conociéramos. Yo también lo sé. Él es el que mejor me conoce en esta casa y yo soy el que mejor le conoce. Y si nos encontráramos en un café, este sería el caso. He subido demasiado alto. Yo reaccioné un poco demasiado a Tuba. Nuevo en la casa. Este es un tema que ocurre fuera de la casa. La impresionará aquí en esta posición. Afectará su destino en casa. No quiero que pase nada. No tengo derecho a eso. Estoy en mi casa, en esta casa. Tampoco quiero que sea una molestia. Yo salí, me calmé. Vine aquí con su cara aquí. Yo dije, yo dejo ir el pasado y tú lo dejas. Se lo dije a mis amigas, chicas. Conoce a Tuba. No quiero que te pongas un guard. Con él aquí decidimos no volver a abordar estos temas. Pero tuvimos una discusión enorme. Se suponía que sería así, señora Oiku. Porque no podíamos fingir que no conocíamos a nadie. Es decir, no conozco a Tuba. Mucho. Lo que en realidad yace debajo de tanta reacción es algo como esto. Realmente éramos dos amigos muy cercanos y me culpaban por cosas que no hacía. A lo mejor me hicieron cosas que no hacía. He visto daños en lugares donde mi vida y mi salud se han visto afectadas por estos eventos. No sé si lo vio. Sin la explosión de esto, nosotros como dos personas civilizadas no podríamos existir en el mismo ambiente de la sociedad. Los problemas entre ustedes son... No son temas ligeros. Así que el peso importa. No sé si se digiere o no. Sus decisiones personales sobre nuestras propias vidas los dos. Se trata de tu perspectiva de la vida. No sé cuáles son sus prioridades. Me gustaría saber de ti, amigo mío. ¿Cómo califica eso? ¿Fue un evento que cambió mi vida? Lo consigo. Y supongo que nunca volviste a tener una relación después de la última que tuviste. ¿Se ha convertido en un trauma? Ha sido traumatizado y tampoco puedo confiar en las mujeres por el tema. Entonces, ¿no son solo novios y demás? ¿Después de Yeliz hice novias, tengo novias y esas cosas, no confío en ninguno de ellos? No puedo confiar en ti porque te digo, él hizo todo lo que dije que nunca haría. Porque soy la persona de mayor confianza. Es decir, él solo me conoce desde hace dos días. Seguro que sí, así que tampoco puedo confiar en las mujeres. No puedo iniciar relaciones y no puedo confiar en los hombres, cambió toda mi vida. Normalmente comenzaría gente con 100% de confianza y dejaría caer las jugadas. Y es muy difícil. Es realmente duro. El otro lado se está cansando de ello. ¿Tengo que ganarme tu confianza todo el tiempo? ¿Por qué no confías? Porque mi vida ha cambiado mucho, en dos años. Supongo que no puedes construir relaciones profundas con él, ¿verdad? No puedo sentir nada por nadie. ¿Has intentado iniciar una relación, coquetear? ¿Dónde rompes, por ejemplo, confianza, por ejemplo? Todo lo que dice me miente. Espero que no sea una cosa asentada. Eso espero. Espero que sea algo temporal. Yo espero que sí. Porque a veces sin darnos cuenta nos instalamos y después de que se asienta al instalar las paredes, realmente necesitas apoyo psicológico para superarlo. Habla con alguien al respecto si quieres. Sugiero un consejero. Porque no somos conscientes de que estas son cosas que no podemos superar por nuestra cuenta. Alguien del exterior a donde estamos, que no todos son iguales. También necesitan decirnos que no todas las personas pueden hacernos daño. La inseguridad existe en todos nosotros, pero se vuelve crónico ahora con el exterior. Significa no tener una relación sana. Su tamaño, entonces yo no tengo autoridad para comentar sobre esto. Entonces, si está en los últimos límites, entonces después de dos frases, su confianza se ve realmente sacudida. Creo que sería correcto que me apoyaras en ese sentido. Verás, no he confiado realmente en nadie en toda mi vida, en años. Todo el mundo tiene ese trauma. ¿Cómo crees que será tu amistad aquí? No lo sé. ¿Que puedes perdonar? Ven como si fuera por Yeli y se moverá hacia la reconciliación. ¿Pero serás capaz de perdonar? Guárdalo entre nosotros. Vamos a ver si ustedes dos tienen una relación. Ese es nuestro negocio aquí. Por eso estoy preguntando. Entonces, cuando entré a esta casa, no esperaba tal reacción. No me lo esperaba en absoluto. ¿Cómo pensaste que iba a ir? Entonces pensé que no me conocerías, pensé que fingirías que no lo conocías. Tan pronto como llegue, yo lo conozco. Él me hizo esto cuando dijo, he subido demasiado alto. Ya estaba temblando. Hubo tal pelea. Es un poco una mala impresión. ¿Es algo un poco malo? No. No quiero entrar así a esta casa. Para que Yeli se exprese sus propias verdades, podemos decir que es un buen personaje. No hice lo que él pensaba, señorita. No soy la razón por la que se rompe tu confianza en la gente. No lo hice. Las cosas que él pensó que no sucedieron. Esos eventos no son así. Ese tatuaje no es nada de eso. Arriba Dios me conoce. Por eso estoy tan enojado con Tugba. Desde que le dijeron lo que le dijeron, yo era su amigo de mayor confianza. O en algún momento, haz una pregunta. Eso es lo que dijo. Por supuesto, claro que tenías que platicar. Gart fue tomado directamente. Se vengó directamente de mí. Peleé un montón de grandes batallas. Yo tampoco confío en nadie. Tampoco pude relacionarme con las secuelas de la relación en la que estaba en ese momento. Yo era de mi salud, era de mi psicología. Era incapaz de relacionarme. Me convertí en un personaje tóxico. ¿De qué estás hablando? Mi personaje ha cambiado. No fui el tipo de mujer que nunca fui. Y Tugba me conoce. Yo era un tonto. No gritaría así. No gritaría así. No tendría sed. No era tóxico. Ni una vez hubiera entrado en esos diálogos. Yo diría que no te preocupes. Oh, no te ofenda. Estos acontecimientos lo han convertido en un hombre tan constante dando vueltas contra la gente. Y no le hice los errores que pensó. Sabe que yo tampoco lo hago. Por eso ya está tan ofendida. Dice Yelis como lo hace. Porque no es en mi personaje que sepa que no voy a hacerlo. Pero creo que preferirías creer a estos tipos. Muy bien. Viniste aquí al bañil. Primero, levantaste a Ozan al baile. Fuiste a la habitación roja con él. ¿Cómo te fue? Fue muy agradable una conversación con amigos. Pregunté si tenía que levantar a alguien para el baile. Pregunté porque me daba vergüenza. No quería sacar a nadie. Pero por si acaso tienes que quitarlo o algo así. A lo mejor me picaron. O realmente lo son. No lo sé. Porque tengo que quitar. No voy a decir ahí por lo que he visto en los episodios. Yo quería quitar a Ozan. Y luego después de que lo quité, estaba en la habitación roja. Quería conocerlo de cerca. Pero eso también lo dije. Y él piensa de la misma manera. Aquí también podemos ser amigos. También podemos coquetear. A ver si sucede. Lo intentarás. No nos llevábamos bien, pero así es como nos conocimos. Espérate, acabas de conocer. No había tal expectativa. ¿Pero hay alguien más? ¿Qué quieres saber? Por el momento no. Normalmente no soy una persona llorosa ahora mismo porque estoy llorando mucho. Pero aquí llora mucho. Todo el mundo llora aquí. Así que está aquí. Nos reunimos normalmente. Aquí decimos ven, ven. Decimos salir, respirar, venir. Pasa enseguida. Entonces vuelves a llorar. Normalmente entrabas muy nervioso ahora mismo. Un ambiente que yo no conocía ya. Y no es fácil enfrentar tal confrontación. Estaba tan emocionada con mis chicos. Y ellos vieron mi emoción. Me dijeron que no estabas emocionado. Pero en realidad estaba bastante emocionado. Él se metió. Voy a controlar mucho su emoción. ¿Cómo? Fue capaz de reprimir su excitación. Tiene sangre fría. Yo también. Entonces, ¿cómo encontraste a Tugba? Tugba va por primera vez. Una señorita, una mujer que sabe comportarse, sabe de qué hablar. Hablamos en la sala roja. Estamos hablando amigables en este momento. Exactamente. Pero ahí hay un bonito detalle siempre. Entonces me involucré. Me lo tomo en serio cuando trato de conocer uno. Se configura un triángulo. Yo mismo lo encuentro en esto. Era la primera vez y actué rápido. Sí. Entonces, me encuentro en el triángulo uno, así que no entiendo cómo están pasando estas cosas para mí. Dije que ya no voy a pisar a nadie. Contra cualquiera, porque no lo sé. Piensas mal. Vas a dar un paso adelante. Solo dará un paso temprano. Rápido. No soy una persona con ese carácter. Así es como lo hice. Quiero conocer mucho a la gente. Entonces, quiero saber, porque tengo muchas lesiones a tiempo. Si se lo dijera a la pared, el muro entendería, Oguchan. Estoy hablando ahora. Yo también estaba hablando. Me lo prometieron. Bien, aquí tienes. Hablar. Muy bien, amigos, bebé. Estás aquí. En casa, tal conversación tema. Pero tú viniste primero, querías una confrontación, ¿no? Ainur, ver que Mert ya no quiere seguir hablando de esto. Te marchaste hablando con ella. Estás aquí para decirme por qué te fuiste. ¿Qué piensas, Ainur, de las explicaciones de Buse? Tuvo una conversación en persona. Me siento tan incómoda todo el tiempo. Ella se siente incómoda con estar expuesta a una conversación como esa. Y ahora mismo creo que tienen oportunidad de conocer a Mert. Por lo que quiso hacer un discurso. Entonces platicamos todos juntos. Creo que nos estamos llevando bien. Así es como todos somos amigos ahora. Ver, que sigues ahí. Vuelve a nosotros. No quiero comentar. Tiene mucho que ver con eso. Porque he hecho muchos comentarios antes. Ya te dije que la única persona que quería ver era Ainur. No tenía ningún otro sentimiento. Volvimos a hablar de lo mismo. Lo hemos dejado claro y se acabó, señora Oiku. No hay otro tema en mi nombre. Cualquiera de los dos Buse hizo una buena jugada. Creo que fue un buen paso. Entonces, de vez en cuando, los signos de interrogación aparecen en la mente de todos. Creo que Buse también cerró esos signos de interrogación. No creo que se abra más. A partir de ahora, todo se trata de la actitud de Buse y su racha. No tengo nada extra que decir. Sí, después de tener esta conversación a solas, chicas Hasred, ¿no? Los hombres están en la casa. ¿Hubo algún problema con la comida? ¿Cómo estuvo la cena? No hemos podido hablar a detalle. Fue bastante bueno. No tuvimos ningún problema. Es decir, no sé, Hasred tampoco vivió... No entiendo la conversación de comida como algo hogareño. No, le pregunté cómo fue la cena. Nuestra comida es buena conversación, chat. Como amigos. Como amigos. ¿Charlaste con los Oguzlar en la casa de hombres? Sí. El día de ayer interpreté a Mert en el estreno. Buse debió haber sido un poco afanado por llevarme a cenar. O sea, porque las chicas me apoyaron, porque recibieron aplausos Maluma antes de eso. Esta es la conversación de la Sala Roja cuando llevo a Mert a cenar. No sé qué pensaba para sí mismo. Cuando las chicas lo apoyaron esta vez, estaba un poco mimado para él. Entonces se lo dijo a Dilara cuando llegó hoy. Pero cuando los hombres somos llamados a la casa, Yeliz, Dilara, cuando me vaya, digamos así. Estaba afuera a la intemperie, si estuvo detrás del escenario recientemente, esté aquí. No lo llamemos un problema de vez en cuando. Es como si hubiera un globo y este tipo de aire necesita ser extinguido y no sucede en absoluto. Hay algo al aire libre, no se está hablando de eso porque no sabemos exactamente de qué se trata. Ahora ella lo abraza. Esto me envuelve. Cuando eso sucedió fue todo un delirio, fui a la casa de los niños. Hablamos de estos recientes acontecimientos, el tema de Ousanne, de Gjorkem y ahora de Mert. Entonces me suena inconsistente. O sea, dije todo eso, él lo sabe todo. Ahora. Acabo de decir eso. Y entonces estás teniendo esta conversación mientras las chicas están sentadas ahí, ¿no? Estás hablando a mis espaldas porque no hay a mí, no me lo reflejaron. Estoy roto por él en realidad. Echemos un vistazo. Mi actitud es clara. Esto se debe a que el agua se ha estado calentando mucho. Buce ha cambiado mucho. El maestro en el principio, a mí me gustaba su maestría, su cabeza pesada, su postura, no quedaba nada. No está claro lo que está haciendo, hermano. No tiene nada que ver con confusión, interés. Por supuesto, a una mujer le gusta la atención. No finjas que no lo has visto, es una molestia. Mi relación con Buse es tan mala, envíame conmigo la próxima semana. No, no planearé hacer envíos con usted. No, si quieres enviarlo. Pero si tienes esa intención. No, Dulcita, por eso pensé que el que vino a mí se iba. Oh, mi amor, detente un minuto, cálmate, campeón. Me viste ayer, hopidi hopidi hop. Lo que él traerá, yo traeré. No, cariño, no tengo ese interés. Ya queda uno. Uno no le gustó. No entiendo por qué te drogó tanto, quién te trajo al accidente. Pero, ¿qué clase de flash es como uno, dos, tres, cuatro? Yo dije, bueno, tienes a alguien más en mente. Tú no, estoy hablando de Buse, ella vino a ti. Después, la cuestión de Ousanne. ¿Y sabes qué es lo mejor? Me hace pensar que tú y Ousanne se fueron después de que tuviste una pelea, voy a ir a Buse. No iba a sentarme al lado de Verke y Ainur. Dije, perdón, ¿cuál es la relevancia? Dije que York me había llegado. Dije que era como un koala. Y él saltó sobre él. Después de eso, dijo la luna, estaba emocionado. Yo no que me digas eso. Bien, vamos, dije, bien ahí. Admítelo, digo, pregala. Él me dice, ¿por qué debería aceptarlo? Reconocer que dije, admitirlo. ¿Viste el movimiento de las piernas? Admítelo, dije que se callara. ¿Lo consigues? No quiero escuchar eso. Dije que Ousanne le está tomando de la mano. Dije que está cruzando por aquí. ¿Y? Yorkham dijo que ya estoy acostumbrado. Se convierte en línea de un hombre. No es así, dice. El autoritarismo de un hombre. Mert llegó apenas una de la mañana. Te dije que estuvo sentado ahí por dos o tres horas. Dije que se llevó esta chaqueta. ¿En qué momento estableció esta intimidad? Es terrible, de verdad, yo... Señor. Me sorprendió mucho, me quedé impactado. Entonces, en serio, pero ya creo que este es el caso porque lo llaman el triángulo del diablo y porque les gusta, él ya espera que regresen. Nuestras otras novias aquí también hablaron. Ya. ¿Qué? Si quieres, amigos, no has dicho... No pretendan haberlo dicho todo. Ninguno de ustedes es tan... ¿Cuándo compartiste conmigo el tema de Mert Hasred? No me importa, Mert. Hiciste Mert ayer. Estás celoso, Buse. Entonces, reaccionas. Tú no, no lo sabías. ¿Cuándo estás? Ni siquiera me miraste a la cara cuando pasé por ahí. Había algo malo, ¿no? Pero entendí que había un problema. Pero no estábamos hablando de esto antes de que tu guba llegara a casa porque crea esa percepción. Si tu guba no hubiera venido de todos modos, esas conversaciones habrían continuado. Podemos empezar. Bien, bueno, soy tu problema. Después de que lo siento, Hasred ya empezaría a hablar. Continuaría en turno. Entonces, ¿no crees que Tugba se metió a la mitad porque entró? Si no hubiera estado ahí y este es el caso... No, íbamos a hablar. Siempre sucede. Ellos se iban a ir. ¿Cuántos lugares has visto que no lo son, Buse? Este es siempre el caso aquí, amigos. ¿Cuántos incidentes de este tipo ha encontrado? En cuanto a mí, ¿por qué esto le puso tanto a todos? No pude entenderlo. Mi amor se lo pone a tus hombres. Por salir con un amigo mío, con el chico que conoces, porque tomas postura, decimos que toma una actitud a rencor. Ni su marido ni su amante. ¿A mí no me lo puso? No he tenido ese tipo de apoyo, señorita Oiku. Cuando se ve desde fuera, ¿estará claro? Yo nunca lanzo cuando hago un comentario sobre alguien o no voy a abrir ese tema. Eso no lo vi en ese caso. Sí, no fueron constructivos. Por eso yo... No lo hagas constantemente, por el amor de Dios. ¿Cuánto tiempo después del último tema? ¿Por qué gritas? ¿Salió después de tiempo? No lo sacudas ahora. Estás jugando conmigo. Ya que ella está constantemente viendo hombres, ¿por qué deberíamos aplaudir? ¿Puedo decir algo? No tienes razón gritando, por cierto. No, no lo seré de todos modos. Ese triángulo del diablo no lo va a romper para mí, mis amigos. No me des tu programa. Es decir, no me lo va a romper. Tienes razón los tres, hermano. Exactamente. No vine aquí a hacer amigos como tú. Lo siento tanto. Sé que quiero un anhelo y sé que es un ocioso. Él dará cuenta de ti y de ti y de ti. No estoy en una situación. ¿Entiendes? Querían platicar conmigo y abrí la puerta. Puedes conocer a la persona que quieres, ya sea que saltes encima de alguien como un koala. Hago exactamente lo que quiero. Tampoco le doy cuenta a nadie de eso. No te importa lo que haga aquí. Dice que no lo aplaudimos. Ahora, lo siento, voy a tocar este tema. Mira, está hablando de los dos jugando. Qué dulce pareja eres. Te iba a aplaudir, Luna. La chica misma está aquí hace poco cuando platiqué con Verque sentado con Buse la primera vez que llegaste. Habla con el chico antes de que me cuides. Te sientas con anhelo, le hablas. Y el chico dice, ¿qué pasa? Así que todos estábamos sentados y platicando. ¿Qué más aplausos debo darte después de que lo digas? ¿Por qué haría algo así? Me senté con Ainur y con Verque, quien hablaba del mundo entero excepto su relación. Él vino allí porque estábamos. Después fue a Ousán. Entonces lo apoyaré. Sí, explicaste por qué no lo hice. Pero Buse también te dijo que hay otra razón para que tengas estas intimidades. ¿No es así? Sí. Soy amigable con Verque y estoy pensando en llevarlo ahí. Ainur con Verque. Entonces digo esto para dejar claro el punto. Verque, no me malinterpretes. Si Verque y yo continuaríamos estando cerca, volvería a hacer la misma conversación. Esta vez me iban a arrastrar a un lado. Pero cuando Ainur y Verque están cerca, Verque también es un niño querido en casa. Todo el mundo sabe que ya ha proporcionado la apreciada autoridad. Obviamente alguien que pueda tomar decisiones, creo que sí. Yo lo creo totalmente. ¿Cuáles son las probabilidades de que no me eliminen esta semana, por ejemplo? A lo mejor esta semana voy a ser eliminado además de... No estoy hablando de esa decisión, Verque. ¿Por qué estás derribando todo? Aparte de proteger a Ainur a uno hasta la fecha. Dijimos, ¿hagamos esto, chicos? No estoy hablando de esa decisión. ¿Por qué la percibe de esa manera? Disponibles para entender por qué estamos bajo resguardo en la gala. Ainur para Verque, Ainur para Verque. Esto puede suceder ahora. Esto se puede percibir como tal. No quiero decir eso. Pero lo dices en términos de deseo. Tú dices, ya que existe tal situación. Al hogar de ambos, obtenga un poco de apoyo desde allí. Que sea su mejor amigo en el trabajo para que pueda obtener apoyo. Amigos, si no quieren tanto abuse, lo tengo ahí. También se refirió a sí mismo, pero me reí, sonaba gracioso. Pero hay algo como esto. Sí, si existe tal cosa, supongo que hay algo así, que es mi turno. Algo que da miedo. Quiero decir, no voy a enviar. A sus ojos ahora lo creo. Esto no tiene nada que ver con el envío. No se supone que sea feliz con alguien. Así me siento. Sí, hicimos una broma de ello como un triple triángulo diabólico. Y esa etiqueta se pegó. No hay problema, pero puedes verme venir al suelo. A Hasred y a Dilara, yo califico mal a tu error. No me gustan de los demás. No quiero ese tipo de implicación en este sentido. Te lo estoy preguntando. No, mira, ahora tenemos que aceptar algo. Así como acepto algunas cosas. Voy a interrumpir porque están hablando entre ellos. Sí, si sueño, te interesa esta agrupación. No hablen entre ustedes y escuchemos sus ideas. Entonces nada va a cambiar. Ellos defienden lo que piensan. Por eso no quería hablar. Pero yo también lo creo. Tengo agrupamiento. ¿Qué es? ¿También tratas de arreglar eso? Siempre estamos uno al lado del otro, pero nosotros... Ya lo estás. Hablamos aquí durante media hora, a la mitad del día. Luego... Nos juntamos porque nos divertimos. Pero dije que te lo diré delante de todos ahora mismo. No tengo intención de agrupar. A mí tampoco me gusta. No, lo hacen juntos. Estoy echando a buce del lado de alguien. Es tan agradable venir a trabajar. Lo haces tú mismo, Hasred y Ozan. Por ejemplo, lo hiciste tú mismo. Alguien lo usó. Déjeme verlo para que me maten ahora. No como Hasred y Ozan. ¿Cuándo vi a Ozan? Entró el anhelo. Dilara y Yeliz. ¿Cómo te veías? Esas miradas. Esas electrificaciones. Hacen estas cosas juntos. No vi que tú y Aynor fueran interlocutores. Se pasan el rato juntos. En los últimos días. He estado hablando con Hasred antes. Pero voy a decir algo. Si sueñas por un minuto de algo, habla de ello. Soy amigo tuyo desde que estaba con Berk. Hemos estado hablando antes. Voy a decir una cosa. No estoy hablando de Berk ni nada de votar. No se trata de votar de todos modos. No hay nada como que se me acerque por él. Es una energía que capta entre los tres. ¿Esa es la frase? ¿O de verdad todavía no hemos experimentado si van a poner en acción lo que han construido? Los vimos hablando. Los vimos juntos. Pero aquí Yeliz lo dijo allá. Me aburro. No puedo nada. Los separaré. No sé qué hacer con estas cosas. Dijo que le daría la vuelta a la casa. O sea, es lo mismo otra vez. La mujer dice estas cosas. Dice que lo haremos, claro. También se unió a Dilara. ¿Es real? ¿Realmente lo harán interfiriendo con tu relación? ¿No lo van a hacer? ¿Esa frase se queda? No lo sabemos. ¿Tú tomas una actitud acorde a él? Muy bien. Amigos, consigamos nuestras urnas. Apuesta ahora mismo. ¿Quién dio dónde? Ojalá cuatro votos. Creo que probablemente te preguntarás por tu cuenta. ¿Preguntó? Pregunté. ¿Y todos escriben algo? Vi un voto en blanco. Un voto vacío. Pero yo iba a ir. Estoy tan quebrada. Amigos, incluso un voto vacío. Aquí puede cambiar el destino. De inmediato vimos los tres primeros de nuestra lista. En la gala, pero veamos todo un ranking. Si quieres el ranking de votación. Empezamos con la casa de las chicas. Ni Lady Lara un voto. Laila, Rumeisa, Tatiana, Yeliz y Laila recibieron dos votos. Cuatro, cinco, seis, siete están dispuestos así. Ya hemos visto los tres primeros. Hasred obtuvo seis votos. Ainuribuse obtuvo dos votos. El motivo de la clasificación de estos dos votos es que están ordenados alfabéticamente. Así se organiza el ranking. Echemos un vistazo a la casa de los hombres. Pasajeros vacantes cero. Mert o San Onur. Los hombres de la casa nos dio una pequeña pista. ¿Haces Excel o algo así? Por supuesto, tenemos el papel del proyecto. Estás trabajando bastante duro. Estamos trabajando bastante duro. Tienes reuniones de una hora y media. Por supuesto, escribimos nuestros nombres. ¿Cómo lo haces? Nuestra estrategia es muy sólida. Dime, ¿eres tú quien escribió esta historia, Berk? No lo sé, señora Oiku. Todos tienen libre albedrío. Gorkem o San Unvoto Mert o San Cero Voto. Dos votos Mert, dos Batuán. Dijimos dos Gorkem o San Unvoto. Recordemos de nuevo las tres primeras en la casa varonil. Oguz siete votos, Berk tres votos, Murat dos votos. Amigos ordenan de esta manera. Sus votos están aquí. No voto por nuestra audiencia de inmediato. Permítame recordarle nuestra práctica. El poder del amor, si se pone poco, el poder del amor. Por supuesto, a todos nuestros televidentes que nos ven desde el extranjero, enviamos nuestro amor. Amor a Francia, Alemania, Austria, Rusia, Azerbaiyán. Desde aquí enviamos nuestro amor a todos nuestros expatriados. El poder del amor, tanto a través de aplicaciones como de nuestras publicaciones, deseamos conocerte. Repitamos a nuestras direcciones. En Instagram, Facebook y YouTube. Puedes ponerte en contacto con nosotros. Hasta que nos encontremos mañana, tanto a partir de hoy, adiós por ahora. Bienvenida de nuevo, Tugba. ¡Suscríbete al canal!